Música Bendecida noche, queridos hermanos de Radio Natividad. Feliz y bendecida noche del Domingo Día del Señor. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Seguimos peregrinando de la mano de Nuestra Señora de Chiquinquirá, hoy en el sexto día. Te damos gracias, Señor, por permitirnos venerar a esa reina hermosa. Te damos gracias, Señor, por el don de la vida, por este día maravilloso en que nos congregas y aquí estamos, Señor. Bendito seas, bendito y alabado seas, glorificado seas por siempre. Y a ustedes, queridos oyentes, querida audiencia de la 101.7 y 95.7, queremos compartir con ustedes hoy el sexto día de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Vamos de la mano de esa señora de Chiquinquirá, que es la patrona de todos los maravinos y también de Venezuela. Por eso, también nosotros hemos decidido venerarla, junto a todos ustedes que están allí, compartiendo con nosotros esta novena. Vamos entonces a disponernos. Vamos a dejarle estos minutos solo a ella, a esa reina hermosa. Vamos a engalanar a ese Jesús amado, diciéndole que aquí estamos, para agradarle como a Él le gusta. Bendito seas, Señor, y bendita seas Tú, reina del cielo, hermosa, preciosa y bondadosa. Iniciamos entonces diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que haces infinitas maravillas en el cielo y en la tierra. Tú, Señor, que me hiciste a Tu imagen en semejanza y capaz de Tu gloria y de la felicidad eterna, beneficio que nunca te podré pagar por el amor que me tienes. Oh Dios, cuya grandeza me abisma, escucha la sincera confesión de mi pecado. Aquí estoy postrado de enojos ante Tu augusta presencia, llena de vergüenza pero arrepentida y dispuesta a desagraviarte. Confieso, Señor, que he pecado, que no he evitado las ocasiones de pecar, despreciando los sublimes mandamientos de Tu ley santa y labrando a sabiendas mi eterna condenación. Me pesa, Señor, me pesa una y mil veces haber manchado mi alma con las sombras del pecado. Pero como el penitente David, aquí me tienes suplicando el perdón de mis culpas, prometiendo la enmienda de mi vida y la salud de mi alma. Protégeme, Señor, protégeme a mí y a todos los que en estos momentos vamos de Tu mano y bajo Tu santo velo. Protégenos, Señor, te lo suplicamos fervorosamente y te lo pido por el amor que le tienes a Tu Santísima Madre, en cuyo honor hago este novenario bajo la dulce advocación del Rosario de Chiquinquirá, cuya sacratísima imagen se renovó milagrosamente en Maracaibo, ante un pueblo celoso de amor a la Virgen María. Por ella, pues, dulce Jesús, aplaca Tu justa ira y concédenos toda Tu clemencia, de la que tanto necesitamos para salvarnos de los peligros que nos rodean. Amén, amén y amén. Y hemos llegado hoy ya al sexto día de la novena. Por eso, vamos a rezarle a nuestra Reina del Cielo, Tres Avemarías, por la virginal pureza de María Santísima. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sexto día, oh, piadosísima señora, llamada con verdad espejo de justicia, yo me congratulo al verte elevada sobre el coro de las dominaciones. Tú eres como el manantial de las cristalinas aguas de las divinas misericordias. Por esto, confiadamente te pido que me alcances la gracia de practicar en todo la virtud de la justicia, apartándome de lo malo y obrando siempre el bien, para que después merezca gozar del paraíso al lado tuyo. Sí, Virgen amantísima de Chiquinquirá, concédeme eso y lo que te pido en esta novena, poniendo por intercesores a Tus gloriosos siervos, San Andrés y San Antonio. Amén. Y en reverencia al Santo Rosario, hacemos cinco Avemarías. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Chiquinquirá, con mucha fe y con mucha devoción, siguiendo ya estos seis días, te imploramos y te colocamos a todos los enfermos, que ellos suplicantes te piden la salud, te piden la sanación, la salvación y la liberación de todas sus enfermedades. Te colocamos al clero, al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a los religiosos, a las religiosas. Que Tú actúes, Virgencita, protegiéndonos a todos nosotros también que vamos de Tu mano en esta peregrinación. A toda Venezuela y a todos los hogares de Venezuela, de Maracaibo, de Lobatera y del mundo entero. También te colocamos a todas las almas benditas. Protégelas, ayúdalas a llegar allí al cielo. También por todos los que en estos momentos están agonizando. Te imploramos y te pedimos, Señor, por todos los que tuvieron la idea de crear esta gran obra de Radio Natividad y la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, te pedimos que los ilumines, que los cubras, que los protejas con Tu velo y que permitas que puedan progresar en todos sus proyectos. Gracias, Señor. Gracias, Virgencita, por llevarnos de Tu mano y protegiéndonos bajo Tu manto y Tu velo maternal. Amén. Oración para todos los días. Omnipotente y sempiterno Dios y Señor nuestro, que eres la esperanza y el consuelo de todos los afligidos que te invocan y quisiste que todos los bienes que tenemos y los que esperamos alcanzar nos venga por mano de la Santísima Virgen, dignísima Madre Tuya. Concédenos que todos los que veneramos piadosamente Tu nacimiento en carne mortal y te rogamos delante de esa milagrosa imagen renovada por sí misma. Sintamos el perpetuo socorro de Su patrocinio y seamos libres en el cuerpo y en el alma de toda tribulación. Tú que vives y reinas con Dios, con Dios Padre, en unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y para honrar a esta Gran Señora de Chiquinquirá, hacemos los gozos diciendo, pues eres de los pecadores, el consuelo y la alegría. Oh Madre Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Si en Tu imagen hermosa de Chiquinquirá encontramos todo el bien que deseamos en esta vida penosa, si en todo tiempo, graciosa, dispensas tus favores con franca soberanía. Oh Madre Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Oh Fénix de Amor, renovada para remediar al hombre, ostentas este renombre en Tu imagen sagrada. Con tal timbre coronada, se aumentan más los ardores de Tu amor cada día. Oh Madre Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Como aquella nubecilla que Elías orvió en el Carmelo, así por nuestros consuelos obrastes la maravilla. De una oscura imagencilla salieron magnos primores que son asombros del día. Oh Madre Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Qué copiosa y qué incesante es la lluvia soberana de milagros con que Ufana nos beneficia, Samante. No se da ningún instante sin que derramemos favores con General Vizcarria. Oh Madre Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Todo el que implora confiado, con sincera devoción, Tu amparo y protección, sale siempre consolado. Infinitos han mudado en delicias los dolores porque buscaron Tu guía. Oh Madre Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. No hay enfermedad penosa, no hay enfermedad penosa, no hay enfermedad penosa, no hay trabajo ni desgracias que Tú con tanta eficacia no remedies generosa. Si es que con fe fervorosa quien busca Tus amores, de los vicios se desvía. Oh Madre Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Maracaibo fino y toda Venezuela, así lo confiesa Ufana, porque jamás clamó en vano a Tu auxilio divino. Con modo el más peregrino, en sus congojas mayores le has dado la alegría. Oh Madre Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Casa común del consuelo es vuestro templo sagrado, pues en el las franqueado. Tu maternal desvelo, por eso con tanto anhelos, sin recelos ni temores, te clamamos a noche y día. Oh Madre Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Pueblo de Chiquinquirá, tierra mil veces dichosa, qué riqueza tan preciosa Dios en Tu campo nos da. Oh, qué celestial maná, de tan distintos sabores, vierte en su imagen María. Oh Madre Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Pues eres de los pecadores, el consuelo y la alegría. Oh Madre Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Bendita seas Tú, Virgencita bendita. Amén. Chinita de Maracaibo y de toda Venezuela, bondadosa y piadosa Madre Nuestra, Virgen de Chiquinquirá, te bendecimos, te alabamos, te imploramos. Acógenos bajo tu manto, así como acogiste a Jesús cuando era niño en tu dulce regazo. Acógenos a nosotros y ten piedad y misericordia. Míranos con dulzura y ayúdanos a librarnos de los males que atormentan nuestra alma. Ayúdanos y socórrenos en este momento. Madre, te ruego, cúbrenos con tu manto y líbranos de nuestros enemigos. Madre amada, Virgen de Chiquinquirá, tuyo es mi corazón, tuyo es mi ser. En tus manos me entrego, reina mía. Acubíjame y guárdame. Que solo la luz y amor me envuelvan y protege también a todos los desamparados. Y sé su guía para que si se encuentran perdidos, retomen el camino de la salvación. Amén, amén y amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Virgencita. Gracias, Nuestra Señora de Chiquinquirá. Ruega por todos nosotros que recurrimos a ti. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Los dejamos con el culmen de toda oración, la Santa Eucaristía, y los esperamos nuevamente mañana para seguir peregrinando de la mano de Nuestra Reina del Cielo en su advocación de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Amén. 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 Amén.